Como vasco por parte de madre, y me siento vasco de verdad, siempre me ha interesado el tema de los orígenes de los vascos y me ha costado más de media vida llegar a entenderlo. Hasta hace unos pocos años en que me invitaron a ingresar en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, un gran honor que acepté y que me obligó a meterme a fondo en este tema, no lo había entendido. Y cuando lo he entendido, si no me he equivocado, me he llevado hasta cierto punto una grata sorpresa al ver que los vascos son bastante más complejos de lo que pensábamos y es de lo que les voy a intentar hablar hoy aquí. La prehistoria del País Vasco, como hemos comentado, suscita siempre gran interés. En especial, también ha sido en círculos nacionalistas, porque así podían demostrar la antigüedad y la raíz que ellos tenían allí. Pero frente a esas visiones, que son más bien míticas que científicas, los estudios que se han ido haciendo en el campo de la arqueología, también de la lingüística, aunque es un tema muy difícil, más recientemente de la genética, indican que la población del País Vasco es una población compleja, que se ha ido añadiendo, acumulando, a lo largo de los siglos, de los milenios, como en cualquier parte, otra parte de la península ibérica o de cualquier otra parte de Europa o del mundo. Por eso, vamos a intentar ofrecer una visión interdisciplinar, combinando todos estos datos, para, entre todos ellos, poder comprender cómo ha sido ese pasado de los vascos. La dificultad de esta visión sobre los pueblos preromanos del País Vasco exige hacer unas consideraciones previas, que espero no aburran. En primer lugar, voy a explicar desde la arqueología o desde la antropología qué es una etnia, qué es un pueblo, para saber qué es eso de un pueblo vasco. Primero, saber qué es un pueblo. Pueblo vasco, un pueblo bantú, un pueblo romano, griego, lo que sea. Cómo lo vemos los arqueólogos en nuestro estudio. A continuación, hay que entender cómo se construyó la visión mítica que hasta ahora ha existido sobre los vascos, creada sobre todo a partir del Renacimiento, que tiene ya 500 años, pero relativamente reciente, pero es una visión que todavía perdura en gran medida en el imaginario popular, es decir, en la mentalidad que se ha corrido vulgarmente y que es un hecho que contrasta con los datos científicos que tenemos desde hace aproximadamente una generación, 25, casi 50 años. Por eso, creo que es interesante tocar ese punto y, por último, voy a exponer a través de la arqueología, yo soy arqueólogo, pero también aprovechando esas fuentes de la historia y de la biología, lo que podemos saber sobre el origen de los vascos. En primer lugar, veamos qué es una etnia. Una etnia, los españoles, por ejemplo, bueno, aquí he puesto los vascos, perdón, podemos entenderlo como la forma que tenemos de los que nos vemos iguales entre sí, entre nosotros y distintos de los demás y aquellos a los que los extraños nos ven como unitarios, como iguales entre sí y diferentes de ellos. Pero, ¿qué es una etnia? Una etnia, por una parte, puede tener la cultura, la cultura material, la forma de comer, de vestirse, esas cosas de que vemos a uno por la calle y decimos ah, pues este es sueco, ah, pues este es italiano. ¿Por qué? Porque tenemos un aire. Eso, ese aspecto está. Luego está el aspecto físico, tipo de piel, el tipo de color, pues esas cosas que hoy día en el mundo caen más mezclado es más difícil, porque estamos todos cada vez más indiferenciados, pero es un aspecto esencial de diferenciación, que no tiene nada que ver con el racismo, sino todo lo contrario. Luego está la lengua, que también tiene su personalidad y evidentemente es de lo que primero se capta, porque es la forma de comunicarnos. Pero yo suelo poner un ejemplo. Los judíos, los hebreos, durante muchos siglos habían perdido hasta su lengua, sin embargo, qué fuerza étnica que tenían, identitaria. Hoy día en Irlanda, busquen ustedes un irlandés que hable irlandés e intente relozarle a ver si es irlandés o no. Es decir, la lengua tampoco es lo esencial y es el conjunto de esos elementos que además las lenguas pueden ser compartidas con otro pueblo o pueden estar divididas dentro de un país, lo tenemos en España, que es un país tan complejo, perfectamente claro, pues eso nos ayuda a entender cómo una etnia, un pueblo, es una cosa muy compleja. No es blanco y negro, no es como las téseras de un mosaico, sino que es una cosa de interacción. En segundo lugar, también es importante, y esto lo publicó un gran arqueólogo del siglo XX, Clark, estos elementos que conforman la etnia, la lengua, el imaginario, el pensamiento, la sociedad, la estructura social, el ADN, la cultura material, la ideología, la religión, evolucionan a lo largo del tiempo. Nunca es una foto fija. Evolucionan los animales, evolucionamos como entes biológicos, mucho más la cultura y más en estos tiempos, pero también ha pasado atrás. Entonces, pensar que un pueblo está siempre igual, es fijo, es un mito, es imposible. Y esto nos va a ayudar a entender el origen de los vascos. Y luego, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que todos los pueblos viven interrelacionados. El pensar que un pueblo vive aislado, aunque lo pusiéramos en una isla desierta, por pura mecánica de evolución social y no digamos biológica, acabaría dividiéndose en grupos o extinguiéndose. Mucho más si estás en una zona de cruce de caminos, como vamos a ver que es el País Vasco, donde continuamente están pasando gentes, están produciéndose, a lo largo de los milenios, continuos cambios culturales que afectan a esa zona. Entonces, los pueblos están interaccionados entre sí, como están interaccionados los subsistemas de ese sistema cultural que he querido comentar. Yo creo que con eso podemos empezar a entender un poco mejor este tema de la comprensión de una etnia. Ahora, paso al tema siguiente. Este concepto de etnia dinámico es algo moderno, desde mediados del siglo XX. Antes, ¿cómo se explicaba el origen de los pueblos? Pues se explicaba por medio de mitos. Yo todavía recuerdo de niño cuando me decían que Noé había tenido tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y que eran los que habían dado lugar a los de Jafet a los europeos, los de Cam a los africanos y los de Sem a los semitas, árabes y hebreos. Eso es general en todo el mundo. Pero en el Renacimiento tuvieron que poner de acuerdo estos datos de la Biblia, que lo creían, como se ha creído hasta los datos recientes, junto con los datos del mundo clásico. Y empezó entonces a ver ahí ciertos problemas. Al mismo tiempo, empezaron a estudiar idiomas y a comparar unos idiomas con otros, simplemente al principio con vocabulario. Ya hay un famoso inglés, pero formado en Irlanda, e insisto en este aspecto, James Parson, que en 1767 publicó The Remains of Jafet, los restos de Jafet, y recogió mil palabras de todas las lenguas y las clasificó entre las que venían de los hijos de Noé, de Sem y de Jafet, según las zonas de donde procedían, y además dedujo que de todas ellas la más antigua era el irlandés, donde se había formado. Hombre, es lógico, pero esto tiene una palabra muy fea, porque suena mal, y no es que sea una palabrota, es un goropianismo. Goropianismo se llama así porque viene de Johannes Goropius, un famoso humanista holandés que había estudiado cincuenta años antes también, perdón, cien años antes también lenguas y que llegó a la conclusión de que la lengua más antigua y la mejor del mundo era el holandés. Entonces, esto es una cosa que nos afecta a todos. ¿Quién no tiene el mejor pueblo el suyo y el mejor guiso el que me hacía mi madre o aquel guiso de mi abuela? Y no es una broma, es un elemento de profundo significado cultural en el ser humano, aunque es tan habitual que ni pensamos en ello. Entonces, con estas ideas en el Renacimiento, cuando los españoles, los reyes católicos llegan a Italia, hay un fratre italiano, Anio de Viterbo, que para darle escoba hablando en plata, a fines del siglo XV inventa que ha encontrado un códice caldeo en el que narra como Tubal, que era el nieto de Noé, hijo de Jafet, había llegado a Iberia y era el padre, el antecesor de Gargoris y Abis y a través de ahí de los reyes de España, que por tanto venían nada menos que del arca de Noé y no digo del paraíso por poco. Bueno, esto era característico en la época, pero lo acepta nada menos que Juan de Mariana en su famosa historia de España y esto se ha seguido enseñando sin discusión hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración y discutido por los eruditos pero aceptado por muchas gentes casi hasta nuestros días. Y entonces, desde esa perspectiva, podemos entender cómo cuando se empiezan a hacer las historias del País Vasco en el siglo XVI, la historia de la suma de las cosas cantábricas y guipuzcuanas de Martínez de Zaldivia o sobre todo el compendio historial de los reinos de España de Esteban de Garibay, pues al ver que tenían una lengua que era distinta de los demás, se llega a la conclusión que era la lengua que había traído Túval. Por tanto, era una de las 72 lenguas que habían surgido de la Torre de Babel y era la lengua del paraíso. Y esas cosas se enseñaban como datos históricos cuando realmente eran mitos. Y en esta misma línea aún sorprende más que ya en plena ilustración una de las figuras más interesantes en el campo de la lingüística en España que es Manuel de la Ramendi, que es el primero que empieza a hacer estudios objetivos de la lengua vasca con su famoso diccionario trilingüe, o sea, son trabajos muy avanzados para su tiempo, sin embargo, cae plenamente en el mito. Y ahí lo pueden leer, cuenta que ha encontrado unas tablas de bronce que no ha visto nadie en la que contaban como los vascos antiguos, como si fueran de época prerromana, habían escrito a nuestro gran nacedor, los euskaldinos, le elegimos esta tabla sólida de metal al tiempo que se nos ha entrado por primera vez los extranjeros con diferente lengua para dar a entender a nuestros venideros que adoramos nosotros a un solo Dios no como esos huéspedes tan mentirosos que adoran a dioses falsos. Es decir, está aquí toda la esencia de considerarse superior a los demás dentro de la mentalidad de la época. La misma postura adoptaron otras figuras importantes, como por ejemplo Astarloa o Erro, que llegan incluso a decir que el alfabeto griego por las lenguas, letras que tenía, esas se leían desde el vasco y por tanto se habían inventado en el País Vasco. Son cosas que ya a veces rayan un poco en, no sé cómo decirlo, en lo extraño, en lo estrambótico. Pero la idea de que la lengua era extraña y era muy antigua y venía de la Biblia de alguna forma la aceptó Humboldt, no en el campo mítico, sino en el de considerarlo anterior a las lenguas indoeuropeas, lo cual no estaba en absoluto demostrado. Y entonces difundió esa teoría por Europa al creérselo los europeos no lo creímos nosotros y desde entonces se ha convertido en ese lugar común que estoy comentando. Pero al mantener estas tesis europeanistas hasta la actualidad para explicar la prehistoria del País Vasco ha creado un problema porque eso es muy grato para el nacionalismo y por tanto ha tendido incluso a exacerbarlo pero ha ido cada vez encontrando mayores dificultades. Según estas tesis todo el País Vasco había estado poblado desde siempre por la misma etnia descendiente de Tubal y los que le acompañaron que habían mantenido la misma lengua además fíjense que no habría cambiado la lengua ni la misma raza mientras que basta con ir al País Vasco y ver que Nervión es un nombre celta que el Deva es un nombre celta que el Cadágua es un nombre celta para darse cuenta que esto no cuadra un hecho tan antiguo que es el más antiguo siempre de lo que se conserva en la lingüística como es la hidronimia. A esto se han ido añadiendo los análisis biológicos del ADN mitocondrial. Los actuales estudios genéticos han demostrado y pongo esta tabla que para ustedes será además en inglés eso lo he hecho mal en no traducirlo es Aldayeta que es una necrópolis de época franca de un grupo de francos que seguramente se incrusta en el País Vasco también en la Alta Edad Media y tienen los distintos haplotipos que son los elementos con los que se trazan los grupos genéticos. Lo que nos importa es que veamos que no hay muchos es decir que eran poblaciones reducidas pero que son enormemente variados y entre ellos hay alguno como por ejemplo el Jota que lo pueden ver ahí que son característicos de toda Europa porque son los que han llegado cuando el hombre neolítico ha colonizado Europa y por tanto este cuadro se podía poner en cualquier sitio de Europa y no despeparía para nada. Incluso el último de abajo de todo el HT17 es norteafricano es un bereber ¿qué pinta un bereber en el País Vasco? Pues a lo mejor ha llegado con las legiones romanas o Dios sabe cómo pero da idea de esta complejidad real frente al mito que hemos comentado. El mito es muy bonito yo desiento del Arca de Noé me siento muy satisfecho pero una cosa es que eso sea un mito que cuando me voy a la cama que bien duermo y otra cosa es que la realidad histórica sea de esta manera. En resumen hoy nadie puede decir que la gente es del País Vasco descendemos de Túbal ni que hemos vivido allí desde la época de Túbal sin mezclarnos con otras gentes basta con ver esto y lo mismo tampoco se puede decir que siempre se ha hablado en el País Vasco la lengua vasca ni que siempre ha habido en el País Vasco las mismas costumbres ni se han hecho las mismas danzas. Es una cosa que tenemos que ir mentalizándonos. ¿Qué conocemos de la arqueología? Pues los primeros homínidos llegarían al País Vasco como llegaron a Burgos esos de Atapuerca ese homo antecesor y el Heidelbergensis hace un millón de años no me voy a perder por ahí. Los primeros hallados en el País Vasco son sólo de hace unos 200.000 años que ya son años pero paso también por ahí paso de largo. En el Paleolítico Medio ya empezamos a tener cuevas con buena estratigrafía los colegas vascos trabajan muy bien la arqueología con esta tradición que viene desde Barandiarán por valorar su pasado que eso ha dejado cosas muy positivas y hace 35.000 años llegan los primeros especímenes de Homo sapiens sapiens que pueblan el País Vasco y hago un inciso porque me he pasado esta diapositiva que es interesante rápidamente. El País Vasco tampoco es un país unitario. Hay una parte por el norte que llega prácticamente hasta el Deva y si se apura un poco hasta el Deizarán es el País Vasco Calizo que viene es la prolongación del mundo cantábrico. Hay otro País Vasco meridional que es la tierra de mi madre desde Peña Gorbea hacia abajo que va con el Valle del Ebro y con la zona norte de Castilla de Castilla la Vieja. Hay otra zona que va hacia los Pirineos que va más o menos pues eso desde la zona de San Sebastián y casi desde el Eizarán hacia el Oriente y aún hay un cuarto País Vasco que es la zona norte de los Pirineos que va con la Quitania. La cultura humana es la interrelación del hombre con el medio ambiente para disfrutarlo en su beneficio. Luego, medioambientes distintos siempre dan culturas distintas aunque haya esas interacciones que hemos visto antes. Es impensable que una zona estructuralmente tan diversa de una cultura unitaria. Era solo una advertencia de paso que quería comentar para entender lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando llega el Homo Sapiens llega desde el mundo africano hace unos 150 o 200 mil años se va extendiendo por el viejo mundo y estas gentes en el Paleorítico superior cuando llega la gran masa de hielos se queda toda Europa cubierta de hielos y solo las partes inferiores del Mediterráneo conservan las plantas los animales y los hombres. Y entonces se suponía que son estas gentes que se han quedado en el ámbito más cálido del Mediterráneo las que cuando se retiran los hielos van poblando Europa. Y, por tanto, tendría que encontrarse esos elementos dentro de los distintos grupos aquí cada colorcito que ven es los distintos grupos genéticos que hay en las distintas áreas de Europa. No voy a explicarlo no se preocupen punto por punto porque daría solo para una conferencia lo que importa es que los tonos que podemos ver por ejemplo estos tonos lilas que son los que se pensaban que eran antiguos no aparecen en el resto de Europa y quedan solo en algunas zonas muy concretas y muy aisladas sin posibilidad de explicarnos bien su origen. A continuación empieza el Neolítico llega el Neolítico el Neolítico llegó con una colonización son gentes que saben producir animales y plantas y entonces van colonizando campos a un paso que se ha calculado que era aproximadamente el de un kilómetro por año no es que fueran cada año haciendo un kilómetro una generación iba más deprisa otra iba más despacio pero en general se produce ese proceso y esto supuso una sociedad más compleja con territorios más organizados y dentro de este proceso se llega al País Vasco y en el País Vasco con estas gentes se empieza a colonizar las zonas altas a través de la ganadería buscan en los veranos los pastos alpinos que vemos en la parte inferior y se organizan distintos grupos que podemos identificar bien a través de sus tumbas colectivas que eran los dólmenes y por tanto sabemos que en ese momento ya está prácticamente colonizado todo el País Vasco con grupos distintos por el Pirineo que tienen afinidades pero que demuestran esa diversidad que les he comentado desde el punto de vista geográfico después ya llega lo que se llama el calcolítico calcolítico ya se ha producido diríamos la saturación demográfica toda la península ibérica está cubierta está poblada por gentes y la sociedad se hace más compleja y también más conflictiva en el País Vasco encontramos monumentos con enterramientos colectivos como en otras zonas de la península ibérica es decir llegan religiones nuevas con ideas nuevas como este de Longar con una puerta que ven ustedes ahí con un agujero falta la otra mitad como las que aparecen por ejemplo en Andalucía son gentes que han venido de fuera y además con elementos de conflictividad como podemos ver con esa vértebra con esa punta clavada que realmente produce una fuerte impresión pero estas poblaciones como ha demostrado la antropóloga vasca de la Rúa tienen el aplotipo J que he comentado antes en un 2% es decir en pequeña cantidad pero en cambio en Longar este grupo prácticamente está ausente y en cambio también falta el aplogrupo otro elemento significativo V que sería el característico que se creía que venía del mundo paleolítico y del mundo pirinaico y que se ve que en este grupo no hay en una palabra dentro del país vasco ya en el calcolítico hace aproximadamente unos 6 a 5 mil años existían grupos incluso racialmente muy distintos que probablemente tenían sus culturas distintas y sus lenguas distintas y no podemos decir que este es el vasco y el otro no porque todos formaban parte de esa misma prehistoria y de esa interacción que les he comentado al principio de la conferencia el paso siguiente es la llegada del mundo campaniforme al cual yo le doy importancia porque muy probablemente con estas gentes han podido llegar las lenguas indoeuropeas que se hablan en España de la cual derivan o acaban produciéndose las lenguas celtas son gentes que vienen del mar del mar negro han pasado por los ríos del denieste desde el Lieper del Don hasta el norte de Europa y han dado lugar a la cerámica de cuerdas la corda de Wehr que ven ustedes ahí y en la zona de Hungría y del centro de Europa surge el mundo campaniforme que son guerreros que se trasladan y reconocemos sobre todo por todo el occidente de Europa por las mismas áreas que luego van a estar pobladas por celtas con lo cual no quiero decir que todos fueron celtas ni que celtizaron Europa pero sí que llevan ya elementos que luego con la evolución van a ir dando lugar a estas gentes y se caracterizan por un vaso que sabemos que era un vaso para bebida alcohólica es decir seguramente era la bebida del jefe con sus guerreros un jefe que se entierra individualmente indica ya clases sociales es decir ya hay élites que gobiernan una sociedad que se ha hecho cada vez más más compleja y hay artesanos que hacen metal hay carpinteros hay pastores hay agricultores y alguien tiene que poner orden que es este personaje que se entierra en una casa con los postes que ven ustedes ahí dentro de un túmulo esto está en las bardenas reales de la zona de Navarra y estos hallazgos del Campán Informe vienen acompañados de estelas como esta que vemos del Soalar con una impresionante alabarda creo que la pueden ustedes ahí perfectamente como otra que hay por ejemplo de Portugal que son armas simbólicas del carácter de élite que tenían estos guerreros pero lo mismo que el hacha de Valencalecu que vemos arriba indica la presencia de gentes que vienen de muy lejos ese tipo de hacha por ejemplo es un hacha nórdica de la zona del Báltico mientras que estas alabardas son características de todo el mundo atlántico sobre todo de la zona de Irlanda hay contactos y hay gentes que se mueven y estas gentes llegan a la edad del bronce y tienen dos aspectos en el norte del País Vasco los hallazgos del Campaniforme son relativamente reducidos en el sur del País Vasco es decir esa tierra de la Peña Gorbea y toda esa zona meridional abierta al Valle del Ebro y a la Meseta en cambio son bastante más abundantes hasta el punto de que se conocen más de 100 hallazgos que si suponemos que se ha conservado solo un uno por mil y es poco probablemente se han perdido más nos darían una proporción de hallazgos que indica una muy profunda presencia de estas gentes por el País Vasco es decir se movían mucho gentes de fuera y por tanto iban matizando culturas genes y probablemente lenguas y llegamos a la edad del bronce en la edad del bronce a partir del 2000 que prolonga el mundo campaniforme pero se observan dos grupos uno es septentrional todos viven en cuevas pero con culturas distintas viven en el mundo cantábrico esa zona más húmeda que caracteriza todo el norte de España mientras que las llanuras alavesas tienen unas culturas también en la edad del bronce más afines a las de la zona castellana en estas destaca la cultura de Cogotas I que se caracteriza por esas cerámicas junto incisas y ecisas y sobre todo por una economía ganadera con predominio de Cogotas I y de transhumancia estacional que por tanto sustituye las antiguas tradiciones megalíticas que hemos comentado al inicio del neolítico esta cultura de Cogotas I es característica de la meseta estos son los hallazgos se extiende por otras zonas de España pero sobre todo es característico de la meseta y por tanto ahí son gentes las mismas las que hay en la meseta y en el País Vasco y junto con estas gentes podemos también relacionar esos puntos negros que son armas que han depositado los guerreros a las aguas porque las aguas eran sagradas y a través de un agua de una arma arrojada a un río o a una laguna pasaba al otro mundo al más allá es un poco como la leyenda de Caronte que llevaba a los muertos al más allá son creencias de ese tipo y cogen justo toda esta misma zona y también cogen la misma zona algunas palabras que tenemos en castellano antiquísimas como es por ejemplo la palabra páramo la dispersión de páramo son esos puntos negros y tienen la misma difusión que hemos visto antes por tanto las gentes de Cogotas I muy probablemente ya tenían estas palabras indoeuropeas y estas creencias indoeuropeas y aparecen por lo menos en la parte meridional del País Vasco con toda seguridad no como invasores sino como la evolución de las propias gentes y es esta sociedad proto-celta la que probablemente ha perdurado en todo este cuadrante grande del noroeste de Hispania hasta la romanización evolucionando es decir ha cambiado la lengua ha cambiado la cultura han cambiado también las gentes probablemente también genéticamente pero se produce ese sustrato general dentro del cual se incluye perfectamente como veremos el País Vasco prueba de ello son algunas creencias no solo la arqueología por ejemplo el río Deva el río más vasco que el Deva es difícil Deva quiere decir diwa diosa en celta en indoeuropeo es una de las palabras celtas más puras que tenemos en la península y ahí podemos ver todos los Devas que tenemos en España es decir es un término genérico amplio también podemos aludir a los cuencos de Axtroqui es esta peña que vemos aquí era un altar sagrado un punto umbilical es decir donde esta peña se elevaba hasta el cielo estaba en la tierra y al mismo tiempo al ser un símbolo divino penetraba los infiernos es decir era un eje diríamos cósmico y al pie de ello donde señalan las flechas aparecieron unos cuencos de oro que si ustedes se fijan están decorados con círculos solares sabemos que esto por tanto adoran al sol como elemento cósmico de ordenación del mundo probablemente incluso con el calendario con preocupaciones del calendario y esto es un hallazgo semejante del centro de Francia y de la Coruña es decir el País Vasco se entra dentro de esta visión cosmológica de lo que era el mundo de tradición indoeuropea y lo mismo podemos decir con algunos árboles sagrados que eran donde se reunían la gente para tomar las decisiones yo pongo el árbol donde se casó mi madre con mi padre el árbol de Acemiga que luego se ha cristianizado con la famosa basílica que hay al lado pero la idea es que en ese árbol que estaba justo entre la villa de Arciniega y el valle de Ayala era donde se reunían a discutir y por qué porque en la tradición ancestral que viene del mundo celta donde el árbol la encina o el roble era la propia encarnación del dios era Zeus el dios supremo el que se encarnaba ahí y por tanto las reuniones que ahí se hacían eran sagradas y lo que se hacía había que aceptarlo porque era voluntad de la divinidad y esa la tradición última de evolucionando esto es el árbol de Guernica y porque sea celta de origen no es vasco fíjense al contrario qué bonito es el que ahora entendemos por qué en ese árbol se han hecho siempre las reuniones y qué significado más profundo tenían desde época prerromana hacer las reuniones así sigamos adelante aunque estos temas de desmitificación a veces alguno le pueda resultar sorprendente ya llega el bronce final y la edad del hierro el último milenio antes de Cristo vamos a gran velocidad y en esos momentos podemos ver cómo todo el norte de España tienen más o menos galaicos astures cántabros auzigones caristios y bárdulos tienen más o menos el mismo sustrato y viven con una economía y una sociedad muy parecida sabemos por Estrabón y Justino que tenían una sociedad ancestral es decir que venía de épocas precedentes yo creo que por lo menos desde el Campaniforme basada en la familia nuclear y cuenta que el hombre se ocupaba del ganado de la caza y de la guerra y la mujer de la casa por supuesto de los hijos y del laboreo de la tierra que sobre todo es el huerto que es una tradición que ha estado en Asturias y en el País Vasco en buena parte de Galicia hasta nuestros días y que viene de esa tradición tan antigua en esa época no hay élites gentilicias habría jefes pero no forman parte de la estructura social ni tampoco por supuesto núcleos urbanos era población dispersa o en pequeñas aldeas a partir del primer milenio encontramos los primeros castros empieza a haber dificultades y se empiezan a fortificar en sitios altos como ese castro de Nayo con casas redondas cuyos interiores se han reconstruido con las cerámicas groseras toscas que utilizaban para cocina y los grandes vasos para el almacenamiento en unidades domésticas con el hogar en torno al poste que es aproximadamente como se vivía en toda la cultura de Cogotas I que hemos visto antes y en toda esa zona septentrional de España sin embargo poco a poco desde la zona de Cataluña a través de los Pirineos orientales entran los campos de urnas que son gentes también celtas pero originarias de Europa Central que traen un rito de incineración queman al muerto y lo depositan en una urna bajo tierra y estas gentes de Cataluña pasan al Valle del Ebro por el Valle del Ebro llegan a la llanada a la Besa y por la llanada a la Besa poquito a poco van entrando hacia el País Vasco a lo largo empiezan por el siglo XII y al País Vasco llegarán por el siglo VI o cosas así y también penetran en la Celtiberia en el sistema ibérico y ahí van a dar lugar a los Celtíberos de los que creo vamos de los que huyeron el otro día los que vinieron a la estupenda conferencia del profesor Ruiz Zapatero bueno estas gentes vienen también con unos poblados que tienen una característica muy arquitectónica muy interesante comparten los medianiles de las casas para ahorrar el esfuerzo constructivo y ser más frescas en verano y más calientes en invierno y entonces surgen poblados como el de La Olla con esta urbanística tan característica de las casas alineadas unas junto a otras y poco a poco van desarrollándose estos poblados hacia una creciente urbanización no digo de tipo ciudad pero que se aproxima por ejemplo en La Guardia ha salido esta impresionante cisterna que es una construcción pública casi diríamos monumental de uno de estos yacimientos pre-romanos esto es servicio a la gente y servicio público indica lo mucho que ha evolucionado esto era una cosa del siglo III segundo antes de Cristo lo mucho que ha evolucionado la sociedad a lo largo de este primer milenio con modelos que vienen evidentemente del mundo ibérico y vamos un poco más allá de las cisternas de los países griegos y romanos del Mediterráneo las casas siguen siendo de piedra con las paredes de adobe y lo que es muy interesante el hogar en el centro y a veces con enterramientos infantiles que vienen desde la tradición de Cataluña en ese movimiento que llegan ahí y esos enterramientos infantiles yo los he puesto en relación con la tradición que todavía había en tierra en tiempos de mi madre de que los niños no bautizados no se podían enterrar en el cementerio se enterraban debajo del alero de la casa es decir son tradiciones de esas milenarias que parece que no lo que no molesta perdura perdura en procesos de larga duración y son tradiciones que vienen una de aquí otra de allá y es la madeja que va creando esa soga que es la etnia y que es la cultura estas gentes también llegan incluso a escribir y las escrituras que tenemos son plenamente celtibéricas aquí habría que tener la reserva si a lo mejor es un celtíbero que ha venido con la inscripción hecha pero son pactos de hospitalidad es decir como estaba en continua guerra ahora luego les pondré alguna imagen había que hacer pactos para no agredirse como pasa por ejemplo en la ilíada y era un fenómeno muy corriente entonces seguramente ahí no pone más que el nombre fulanito hijo de menganito pacto de hospitalidad se daban la mitad del cerdo lo tenía uno la otra mitad el otro y sabían que si se volvían a encontrar no se peleaban porque eran los huéspedes eran compañeros pero todas las teseras están en celtibérico si escriben celtibérico si tienen dioses celtibéricos si tienen una cosmovisión celta estas gentes son celtas no hay que darles muchas vueltas y también en estos momentos ya avanzado el milenio hacia el siglo III o II a.C. empezamos a tener representaciones como esta preciosa estela de Beleya o la fíbula de Caballito que indica la existencia de clases secuestres es decir estos son o divinidades o personajes heroizados divinizados un antepasado que lo han convertido en divino y que protege al resto del grupo y el descendiente se considera caballero y viste la túnica con este imperdible en forma de caballo para distinguirse socialmente es decir no solo ha avanzado la urbanística ha avanzado también la sociedad pero dentro todo de un esquema perfectamente celtibérico ahí pueden ver el mapa de por donde salen esas fibulitas que no está muy lejos del que hemos visto antes cuando les hablaba de esa cultura de Cogotas I que hemos comentado al principio es decir País Vasco se interrelaciona con las gentes de su alrededor como es lógico y como ocurre en todas las áreas del mundo ¿cómo vivían estas gentes? pues bueno también se me ha olvidado esto comentarlo estos son los términos los topónimos los nombres de lugar indoeuropeos en el noreste de la península ibérica ven ustedes como aparecen por todo el valle del Ebro también por Cataru y Levante pero también en el País Vasco son esos debas que he comentado antes etcétera no quiero insistir ahí pero sí que es interesante lo que dice de estas gentes la epigrafía cuando llegan los romanos empiezan a escribir y entonces tenemos sus nombres y los nombres son todos celtas algunos de ellos claramente celtibéricos y sólo podemos señalar tres cuatro con dudas que serían nombres euskaros es decir de gentes que muy probablemente hay quien dice no es que los euskaros no escribían porque estaban dominados no muy probablemente son los primeros que desde Navarra están llegando al País Vasco porque también los vascones se movían lo mismo que los celtíberos pero esto es la antroponimia la forma de llamarse de estas gentes y vamos a ver un poco cómo vivían pues vivían en castros es muy interesante por ejemplo con los buenos trabajos que han hecho como en el valle del río Oca estos castros desde las alturas desde los montes más altos que a veces cuesta una excursión en subir controlan el valle y prácticamente lo tienen repartido en espacios casi semejantes controlan su territorio desde esas pequeñas fortificaciones esos castros que son un poco lo que son los castillos en época medieval pero esto es en la edad del hierro y cómo era un castro pues un castro esto abajo vemos la fotografía actual aérea se ven los restos de la muralla cuando la reconstruyen pues era una muralla de piedra luego reforzada con una estacada y en el interior ocho, diez, doce viviendas casi habría que decir chozas más que casas es la tradición de esas casas circulares que recuerdan que hemos visto en Enayo que viene de la edad del bronce que hemos visto en la cultura de Cogotas I y que perdura en la edad del hierro en algunos grupos y desde ahí controlan el valle sus huertos y sus ganados y por eso se reparten el valle de esa forma en las poblaciones más importantes estos castros adquieren murallas a veces de múltiples recintos pero esos recintos están fortificados con murallas de doble cara el interior de Emplecton es decir de tierra con piedras siempre la empalizada por encima es una defensa que para ellos sería eficaz para una legión romana podemos comprender lo que no esto era un juego de niños el romperlo y lo que es interesante es que algunos de ellos por ejemplo este Dingsur las casas dentro del castro un castro grande casi se podría considerar un ópidum están aisladas y puestas ya son rectangulares son más avanzadas pero no son aunque no son redondas están puestas cada una por su lado no hay todavía estructura urbanística en esta zona septentrional del País Vasco frente a la laguna el área meridional alavesa que está mucho más celtiberizada las casas además están medio talladas en la roca y simplemente lo único que hacen es poner un techo de vegetal que impida el paso de la lluvia y unos muros para aguantar y evitar la intemperie este es otro caso en la anterior lo pongo para atrás esta es la zona caristia sería entre el Deva y el Nervión el siguiente lo pongo en la zona más oriental de los bárdulos de Murumendi la estructura más o menos es semejante y si piensan ustedes y perdón por la semejanza en las películas de los indios y los fuertes pues es una fortificación hecha de esa forma es construcción más de madera que de piedra por el medio ambiente en el que está la cultura es la interacción del hombre con el medio ambiente y esto es lo que caracteriza el área septencional frente al área meridional aunque muy probablemente eran todos iguales como pasaba por ejemplo en Asturias o como pasaba con los cántabros y de estas gentes también conocemos los territorios como los trabajos están bien hechos podemos ver situar los castros centralizadores que denominamos los arqueólogos como ópida para darles un nombre que indica que están ya más cerca de una ciudad que controlan a otros castros más pequeños prácticamente cada uno controlando un valle o un conjunto de valles y luego se pueden dividir por las cumbres de las montañas y por los términos municipales actuales casi llegar a reconstruir los territorios originarios de estas gentes de la edad del hierro fíjense que interesante para comprender cómo se vivía la mayor parte de ellos por supuesto está sin excavar y algunos no se conservan pero algunos lo conocemos como por ejemplo este de Marbueleza fíjense que murallas más impresionantes póngales que parte de ellas se han derruido pongan encima la empalizada que defendía la gente y esto sí que es una construcción prácticamente urbana aquí sí podía vivir a lo mejor en el interior hasta un millar de personas creo que exagero pero bueno vamos a aceptarlo en la parte derecha en cambio si ven ustedes unos muros alineados esos son los medianiles comunes de ese sistema urbanístico que les he comentado que tenían los castros primeros que llegan con los campos de urnas y que han pasado a ser los característicos de este momento del país vasco eleven ustedes esos muros hasta arriba pónganle los tejados correspondientes y tenemos la misma estructura urbanística que por ejemplo en la olla de álava que hemos visto antes y por tanto así comprendemos cómo se vivía en estas gentes pero este yacimiento de Marueleza que pueden ver ustedes ahí arriba en el centro cerca de la ría de Guernica tiene un dato interesantísimo a un kilómetro y medio del castro y visible desde el castro si se quitara la vegetación que hay ahora en la antigüedad sería seguramente visible ha salido uno de los rarísimos santuarios que tenemos de esta época en toda la península ibérica y yo me atrevería a decir que en toda Europa Occidental es el santuario de Gastiburu que son cuatro plataformas grandes y otras dos o tres pequeñas de piedras pero el interés que tiene es que están orientadas topoastronómicamente es decir están en el fondo de un valle donde el sol en los equinoccios sale por un sitio y se pone por otro sitio y en los austricios sale por otro sitio y se pone por otro sitio y por tanto es un calendario el famoso calendario vasco que es también de origen celta muy probablemente y que es necesario para regular todas las actividades de una sociedad una sociedad compleja tiene que saber cuando se hacen unas cosas cuando se pagan tributos cuando se recoge cuando se hacen las fiestas cuando se y esto es lo que demuestra este santuario y además tiene otra cosa está en el centro del valle y en el centro tiene un agujero ese agujero puede haber sido para un poste o por qué no para un árbol y si es un árbol y son cuatro o seis grupos por qué no son los cuatro o seis clanes que vivían en el valle y que ahí tienen su roble de guernica fíjense que cosas más interesantes que da la arqueología un dato tan raro porque es único es difícil porque nosotros trabajamos por comparación pero la idea es muy sugerente y se adecua perfectamente con lo que vamos sabiendo de estas gentes de su forma de pensar de sus creencias y por tanto de su estructura social otros ópida de estos castros grandes como velella pues están encima de grandes farallones calcáreos que es lo que estamos viendo aquí son por tanto muy diferentes siempre aprovechando el ambiente para vivir de la mejor forma posible y de la cultura material puedo contar algunas cosas como son zonas abiertas llegan por ejemplo brazaletes desde Francia de los galos eso es posible este brazalete es posible que esté hecho incluso en la zona del ródano también llegan materiales celtibéricos que son aquellas figuras que ven ustedes allí y una moneda celtibérica trabaja muy bien el hierro hierro ha llegado desde el valle del lebro con estas gentes de los campos de urnas y hacen desde morillos fíjense que morillo más espléndido como los que hay también en Cataluña hasta los instrumentos distintos de un cantero de unas tijeras de esquilar oces es decir lo que la gente mayor conocemos de los pueblos los que los jóvenes tienen que estudiar con mis pueblos estudiantes porque interpretar una tijera de esquilador jamás se les ocurriría pero quiero decir que tienen ya toda la tecnología que prácticamente no ha cambiado en los últimos dos mil años y por tanto ahí se ha consolidado esa forma de beneficio o de explotación de la tierra que prácticamente ya no ha tenido innovaciones hasta la mecanización del campo a mitad del siglo XX también llega por supuesto las monedas y todo no era un mundo feliz las excavaciones de la olla por ejemplo han revelado un documento que no es único en España pero que es sorprendente si ven ustedes la figura de allá búsquenle la mano derecha el cuerpo está perfectamente conservado la mano falta y la cabeza falta y sabemos que los celtíberos y otros grupos también ibéricos a los enemigos les cortaban la cabeza o les cortaban las manos porque eran los trofeos que llevaban como vencedores que aquí haya habido ese rito es muy probable pero no se puede asegurar lo que sí se puede asegurar es que el poblado fue destruido violentamente y quemado es decir estas gentes seguían con tradiciones guerreras que han perdurado prácticamente casi hasta las generaciones actuales probablemente la primera generación de España que no ha tenido una guerra es la mía que es cosa que a veces no pensamos pero que dan que pensar porque en la prehistoria pensar que todos eran buenos chicos es muy ingenuo y también dentro de esta línea quiero seguir en un campo que daría para otra conferencia pero que aquí quiero apuntar y estas gentes tenían también poesía y como encontraremos la poesía en las excavaciones pues no ¿dónde la vamos a encontrar? pues de repente en un libro como el de García de Salazar que cuenta una leyenda que dice que la hija del rey de Escocia que ha llegado en una nave que a lo mejor son vikingos y tal durmió en sueños con un diablo que llaman en Vizcaya el Culebro que es una figura mítica del País Vasco interesantísima es el ancestro y es el ancestro el que la preña no es que hayan tenido relaciones sexuales quiere decir que es que el ancestro todavía de época prehistórica ese numen que está en la piedra de Axtroqui todavía es el que creen que fecunda las mujeres y eso es del siglo XV y les pongo otro ejemplo don Diego López de Aro fundador de Bilbao y de la dinastía de los Aros pues este señor yendo un día de caza porque era muy buen montero a la espera del jabalí se encuentra con una mujer que canta de maravilla esto suena a cuento medieval y es de época medieval es posible que esté adornado por la época y la mujer estaba encima de una peña me quedo con ese detalle esta dama era hermosa muy bien hecha de todo su cuerpo salvo que tenía un péndido de cabra ¿qué quiere decir? pues sabemos que los dioses celtas se caracterizaban porque podían ser humanos y animales y vegetal y lo que quisieran y cuando destruyen delfos se ríen de los griegos porque hacían los dioses con figura humana estamos por aquí con esos restos y cuando la cosa no va bien la mujer se va para las montañas y es la diosa Mari del mundo celta perdón del mundo vasco que forma es la figura esencial de la mitología vasca que ha sido nada menos que la madre de toda la tradición de la familia de los López de Haro es decir los López de Haro vienen de una diosa ¿le suena a alguien que sea hijo de diosa? vayan a la literatura griega todos los héroes todos los reyes tienen antepasados divinos hasta César que era descendiente de Venus los vascos no somos menos y fíjense cómo hasta podemos conocer esta literatura no tenemos la lengua originaria no conocemos la música del bardo pero sí conocemos las ideas esenciales que es exaltar al jefe explicando la importancia de sus ancestros es decir yo vengo de Tuga esa es la idea y es interesante cómo estas tradiciones siguen y en tiempos de Pedro de Barcelos que es un escritor portugués que está en la corte española en el siglo XIV y que recoge muchos aspectos nobiliarios es el que recoge esta tradición y nos cuenta que cada vez que el señor de Vizcaya es decir que los López de Haro iban a una aldea que se llamaba Busturia que es la ría de Guernica todas las entrañas de las vacas es decir sacrifican las vacas y todas las entrañas las ponen fuera de la aldea sobre una peña ¿qué peña es? la peña de la diosa y además comentan y por la mañana no queda nada bueno se lo habrían comido las raposas pero ellos piensan que están haciendo el sacrificio a la diosa y esa diosa se alimenta con esos sacrificios y con esa fuerza que les dan esos sacrificios protege a sus descendientes estamos en plena edad del hierro aunque esto se hizo hasta el año 1326 en que murió don Juan el Tuerto fíjense como la arqueología está abierta a la historia en estos aspectos que si no lo sabemos ver los perdemos y por otra parte ahora sabemos que contaban en esas casas los días de lluvia y que contaban en esas fiestas cuando se reunían los bates que tendrían para animar al pueblo y transmitir a través de estas ideas su concepción del mundo su cosmovisión con su ética su ética de combate su ética de que hay que hacer el bien su ética de la familia porque son elementos esenciales para la cultura esto es tan interesante o si me permiten más interesante que saber que este brazalete de vidrio ha venido desde el ródano y ayuda a entender lo que eran estas gentes y entonces ya termino me quedan tres minutos los barcones los bardulos los calipcios y los autrigones están interrelacionados pero y los vascos no están por ningún lado sí los vascos aparecen en algunas rarísimas inscripciones en Guipúzcoa una dos como mucho algunas más en Navarra media docena con mucho diez y hasta cuatrocientas en Aquitania con estos nombres que ven ustedes ahí Beltesonis Saharri Narjurun que sí que son nombres que han podido ver que están en el origen de lo que es la lengua vasca por tanto la lengua vasca viene de esta zona que iba desde Leizarán hacia Navarra todo el norte de Navarra hasta la altura de Pamplona aunque muy probablemente llegan en algunos momentos hasta el Valle del Ebro esa zona coincide con unos monumentos circulares muy probablemente sepulcrales que aparecen en los pastos de altura del Pirineo y llegan prácticamente casi hasta el Valle de Arán es decir sobrepasan con mucho lo que es actualmente el país vasco Navarra incluso Aragón y tienen el interés de que esto coincide con unos nombres de lugar que acaban en Os en la zona norte del Pirineo y en Hues en la parte inferior que tienen la misma zona y que es un sustrato muy seguro de las gentes que hablaban vasco aquí estaban los que hablaban Euskaldún o Vasco o Vascongado como queramos llamarlo las tres formas se llaman no en el País Vasco sino en esta área que va desde Pamplona hacia hasta prácticamente la zona del Garona una zona del Garona donde convivían con los galos y por tanto hay muchas inscripciones que tienen un padre galo una madre una madre vasca o vamos aquitana mejor dicho al norte son aquitanos pero el vasco aquitano es lo mismo y a veces el hijo entonces tiene un nombre latino es esa interacción lo que interesa y es interesante como en esas zonas también hay poblados de pequeños castros como los que hemos visto en el sur pero de desarrollo semejante muy mal estudiados todavía peor estudiados que en el país vasco español sí que hay enterramientos tumulares que deben ser el prototipo de esos círculos de piedra que encontramos en las alturas porque son las gentes que se mueven en verano al Pirineo y en la época baja van a la Quitania a invernar y entonces tenemos así localizado estas gentes que sin embargo por la parte española esto es el mapa de España y con el Golfo de Vizcaya se llegan a extender en algunos momentos hasta el Valle del Ebro y no ciudades como Calagurris que es la actual Calahorra Alaún que es Alaón tienen nombres vascos y muy probablemente han sido vasquizadas lo mismo que los del Tíber los penetraban hacia el país vasco pues esta gente del Pirineo cuando han podido han bajado hasta el Valle del Ebro con unos fenómenos de interetnicidad que demuestran sus monedas bascunes eso es lo que pone esa moneda no sabemos bien donde estaba pero había una ceca que se llamaba bascunes aunque hay ciertas reticencias parece que se identifica con los bascones y luego con fenómenos de interetnicidad como esta inscripción que apareció en Contrevia Velaisca que es motorrita a unos 8 kilómetros de Zaragoza donde el senado es decir los ancianos de una ciudad celtiberica que es Contrevia Velaisca pone senatus contraviensis dirimen un pleito por un acueducto estamos en el Valle del Ebro y en un momento en que están ya los romanos escriben en latín entre un pleito que tiene una ciudad vascona Alagún con dos ciudades ibéricas Sosines y Saldubie por el paso del acueducto es decir no solo había interetnicidad sino que hacían incluso derecho internacional para las disputas que había de unos pueblos con otros que por las buenas lo hacían así por las malas como hemos visto antes pero sí que es muy interesante para entender que no eran cajones fijos y que la interetnicidad debía ser muy frecuente y esto debió continuar hasta la época romana cuando se romaniza el País Vasco y por ejemplo Álava la gente no lo sabe es la provincia española que tiene más inscripciones romanas por kilómetro cuadrado no es una casualidad mientras que las zonas de los Pirineos aunque conquistadas teóricamente por Roma como vivían prácticamente autárquicos mantuvieron sus formas de vida probablemente hasta la caída del Imperio Romano hasta el siglo VI que es cuando empiezan a tener conciencia al faltar los otros van robando haciendo devagaudas y bandidos van tomando fuerzas y ante la falta de resistencia se van creciendo tienen desarrollo entonces demográfico y ese desarrollo demográfico les permitió paulatinamente pasar del norte de Navarra cada vez más hacia el País Vasco en un proceso de euskaldización que ahora se está reforzando por motivos políticos pero jamás en la tierra de mi madre se ha hablado otra lengua que primero el celta y luego el latín y de ahí se ha pasado el castellano por tanto hay que tener cuidado también en estas cosas porque a veces se puede mistificar la historia con motivos no ortodoxos y termino con un ejemplo que es un ejemplo para todos es el caso de las falsificaciones de la euskera que se hizo en Veleya no sé si a alguno de ustedes les suena pero un arqueólogo que recibía unas subvenciones que ya la quisiera cualquier arqueólogo de España para sus excavaciones se dedicó a intentar falsificar inscripciones para hacer creer que los caristios hablaban una lengua vasca y claro ponía unas inscripciones que la primera creó dudas pero en cuanto decía que nos vamos a beber a la taberna y unos jesucristos de tal en el siglo IV y otras veces inscripciones de segipcias lo único que demostró es la mala fe de intentar engañar a la gente porque aparte de que estas cosas sean curiosas el conocer nuestro pasado es nuestra memoria colectiva ¿qué me pasa a mí si en este momento pierdo yo la memoria? me tienen que llevar a mi casa dejo de ser quien soy ¿qué le pasa a una sociedad si le engañan y le mienten la memoria colectiva? deja de ser la sociedad que es y la tienen que llevar como me llevan a mí si pierdo la memoria por eso tener interés por la historia saber objetivamente de dónde venimos con todas las dificultades y todas las discusiones lo que yo estoy diciendo no es nada seguro no digo que cambie todos los días pero cada vez que hay hallados nuevos pues los tengo que adecuar es un trabajo que a veces suena un poco al mito de Sísifo montas una teoría luego se te desmonta tienes que montar otra pero lo que no cabe duda es que cuando miras para atrás ves que hemos adelantado muchísimo y entonces es desde esa perspectiva desde la que yo me atrevo a decir que merece la pena estos estudios porque esta memoria colectiva nos hace entendernos mejor entender mejor como las cosas positivas son las que siempre han hecho avanzar a la humanidad que siempre tiene problemas y que es desde este punto de la memoria colectiva como podemos y debemos planificar nuestro futuro en el mundo global al que estamos abocados y por tanto estas viejas piedras parece que no hablan tan bien para tiempos presentes y para tiempos futuros muchas gracias aplausos aplausos Gracias.